...de talento, creatividad sin fin, muchas historias, pero solo tres, se verán por televisión. Tu canal telenovelas, trae para ti en exclusiva, las tres historias ganadoras de la promoción tu telenovela. No te las puedes perder, te sorprenderán. No te puedes perder, te sorprenderán. No te puedes perder, te sorprenderán. No te laves, hijito, que solo lo hicimos para no pagar el alquiler. ¿De qué? Lo que escuchaste, hicimos un tratado con tu tía de que si te volviéramos un caballero no pagamos por tres meses de alquiler. Ya cállate, Fernanda. ¿Puedes dejar de ser amargada por una vez en tu vida? Sí, mi calidad tiene razón. No ves que estás tratando de cambiar, ya vas a cargarías. Así que todo fue una apuesta. Y todo lo que me dijiste ya fue mentira. Claro, para no pagar unos tres meses de alquiler. Y tenía razón. Todas. Todas son iguales. Teodoro, espera. Dame un minuto, por favor. ¿Qué quieres? Lo del trato es verdad. Sí, en un comienzo nos llamaba el alquiler de la vez por tres meses, sí. Sí te cambiábamos. No, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que eras una linda persona y le queremos ayudar porque nos importa. De favor, cállate. No estás chocada como una imbécil. No, puedes creer todo lo que me dijiste ayer. Teodoro, tienes que creerme. Y no solo lo digo por mí, incluso Lucía. Lucía también dice que eres una linda persona y... Y Fernanda... No, 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 no. No quiero hablar contigo. No quiero hablar contigo. No quiero hablar contigo. Ay, chicas, ya perdónenme. No lo quise hacer sentir mal. Ustedes saben que yo les puedo hacer sin pensar. Sí que hiciste, Fernanda. Y lo lograste. Chicas, por favor, ya basta de pillar. Lucía, tienes razón. Mejor dejémoslo ahí. Chicas. Sé que me he portado mal con ustedes todo este tiempo. Así que lo estuve pensando y... ¿Y le tengo una disculpa cosa? No, perdóname, Tony. Yo fui la que te olvidó nada. Yo sé que... Que necesito cambiar. Y si aún quieren... ¿Me ayudan? ¡No! 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 ¡Vamos! Ahorita estoy agotadísima, después lo cuento. Cuénteme, ¿qué tal contigo? Ay, Silvita, nos encantaría que los veas con tus propios ojos. ¡Tía! ¡Ay, hijito, mírate! ¡Qué lindo está, mire! ¡Está guapísimo! Gracias, tía. ¿Qué tal? ¿Qué tal con las chicas? ¿Cómo se llevaron? La verdad que muy bien. Las tres son divinas. ¡Ay, mira qué lindo que se hayan llevado tan bien ustedes! Bueno, tía, yo voy a servir la comida porque te hemos preparado algo riquísimo, ¿sí? ¡Ay, mire, tijito, qué lindo! Bueno, chicas, estoy impresionada. No puedo creer el cambio de mi sobrino. Teo es otra persona. Ustedes cumplieron con el trato, así que van a tener tres meses de alquilar gratis de la casa como se les prometí. Sí, pero nosotros solo le cambiamos el físico porque el chico era un desastre. Pero en verdad, él siempre ha sido una buena persona. Sí, Silvita, de verdad, tu sobrino es... es impresionante. Es por eso que vamos a pararte en el filar de todas las mujeres. Bueno, eso es lo de Neos. Lo importante es que mi sobrino ha cambiado. Incluso ustedes también. Por ejemplo, tú, Fernanda, ya no tiene la misma cara amargada. Y tú, Micaela, nunca te has expresado así en ningún hombre. Y tú, Lucía... Lucía siempre, gastronomía. Ay, Fernanda, no molestes. Chicas, comida son servidas. Micaela, hace mucho tiempo he querido decirte algo, pero no... no sé cómo decirlo. Sí, me peteo. La verdad es que... me gusta mucho. Mucho. Sí, también, también. La verdad es que... Gracias por ver el video.